¡Suscríbete al canal! Me siento como su papá. Es un hombre divino. Eso no se puede negar. No hay otro hombre en Trinidad como Sebastián Blanco. Y no solamente por su atractivo físico, sino por la gran fortuna que posee. La mujer que lo atrapa está hecha. A mí el dinero no me importa. Me conformo con tenerlo a mi lado y para mí solita. ¿De verdad? ¿Y de cuándo acá te interesa tanto Sebastián? Cualquiera pensaría que estás enamorada de él. Lo mismo te digo. Todos en el pueblo saben que tú andas tras de él. Eso no es verdad. Reconozco que es un hombre muy atractivo, pero no me interesa para nada. Amiga, no lo niegues. Sí, para nadie es un secreto que te la pasas todos los días metida en casa de Doña Perfecta. Ay, tú lo que quieres es ganarte a tu suegra para después echarle mano a Ale. Frecuento esa casa única y exclusivamente por la amistad que mi papá y yo tenemos con Doña Perfecta, pero por nada más. Pues déjame felicitarte, porque ganarse una vieja tan complicada no es nada fácil. Pero dime, ¿por qué no nos dices la verdad? A ti no te interesa esa dichosa señora para nada, sino su hijo. Bueno, y si así fuera, no veo que tenga de malo. Ay, eso significa que no le eres indiferente. Pero si es así, abre bien el ojo, porque Sebastián tiene fama de ser tremendo y de cambiar de novia como de camisa. Eso no me interesa por ahora, mi amor. Si algún día quiero tener una relación seria con Sebastián, tendrá que marchar derechito porque no pienso compartirlo con otra mujer. Algún día Sebastián Blanco será mi esposo y solo tendrá ojos para mí. No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Te sucede algo, mi amor? No sé De pronto pensé ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Acaso ya no sientes nada por mí? Claro que sí Pero no quiero comprometerme demasiado No sé No sé qué esperas de mí Solo lo que tú quieras darme, mi amor Nunca te exigiré nada Me conformo con ser solo tuya Tuya incondicionalmente Clarita La hija de la vieja Ofelia La misma que viste y calza ¿Qué le parece, don Hipólito? La muy descarada ya quería enredar a Sebastián Blanco Para que se casara con ella Esa muchacha es bruta, no somos bobos Pero es que la tonta de la madre No se ha dado cuenta En los pasos que anda su niña La muy mosquita muerta Ha pasado de mano en mano Por el pueblo entero Incluyéndolo usted, comandante No se las venga a dar de santito Mi estimado Hipólito Porque a usted Tampoco se le escapa Ninguna pichoncita Mire Ya lo he visto No Eso que lo diga Sebastián Blanco Que sin mover un dedo Tienes rendidas a todas las jovencitas A sus pies Qué suerte tiene ese condenado Ay ¿Esa preciosura quién es? Que no la había visto antes en el pueblo Debe tratarse de alguna forastera Que está de paso por Trinidad Pues está como me la recetó el doctor Mire Qué mujer, don Hipólito Qué mujer Ahora mismo averigo de qué se trata Buenas tardes, señorita Permítame presentarme Hipólito Rebollo Propietario de este hotel Mucho gusto, señor El gusto es mío Está hospedado aquí desde ayer, ¿cierto? ¿Algo en que la pueda ayudar? Estoy buscando a unos niños Que estudian en el pueblo Pero con tantos colegios No he podido encontrarlos ¿A qué niños se refiere? Tal vez yo los conozco Felipe ¿A qué niños se refiere?